Juan Reyes, buenos días para ti, querido. Buenos días, Ivón Jesús, Fausto, Carlos. Buenos días a todos los amigos que nos escuchan en cualquier rinconcito del mundo. Señores, muchas informaciones interesantes, pero hay dos temas que quiero tocar de manera breve. Primero, la semana pasada, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, dijo que la ONSA tendría que competir en igualdad de condiciones con los nuevos corredores. Y yo me pregunto, ¿en igualdad de condiciones están los autobuses de la ONSA como están los autobuses de los nuevos corredores? ¿En igualdad de condiciones están el precio de los nuevos corredores con el precio de la ONSA? ¿En igualdad de condiciones subsidia al gobierno a los nuevos corredores como subsidia a la ONSA? Creo que hay que tratar de temas que son tan fundamentales como el transporte, de buscar soluciones amplias. Eso sí, hay que incluir a los sindicatos o empresarios del transporte en la solución a los problemas, porque son padres de familia que sobreviven del día a día. Y si hay una solución, ellos deben estar incluidos. Pero creo que hay que analizar más a profundidad el tema del transporte, buscar actores del transporte, porque Juan Ubiere, que es una voz autorizada, ha estado de manera insistente, siendo contrario a la implementación de varios procesos que se han dado, como es el corredor de la Nuñez de Cáceres, el corredor de la Churchill, el de la Chalice de Gore, se iba a implementar, no sé qué ha pasado, aparentemente hay un conflicto más amplio que impidió que se implementara el corredor privado en la Chalice de Gore. Es bueno que el transporte también sea visto como una forma de asistencia para muchos. ¿Por qué digo una forma de asistencia? Aquí no todo el mundo gana para pagar lo que se paga en transporte. Yo solamente me hago una pregunta, Juan. Si es negocio para el sector privado, ¿por qué no es negocio para el gobierno? Para el gobierno. Yo no lo entiendo. Eso es lo que quiero significar. Debemos buscar soluciones, porque el gobierno no puede dejar a que el sector privado maneje un área tan fundamental como es el transporte. Pero ahora mismo que se indicó que se le iba a dar subsidio a los sindicatos del transporte, o las empresas del transporte, para poder evitar que ellos incrementen el precio de los pasajes. Si mañana el gobierno no puede subsidiar el combustible a las empresas del transporte privado, ¿qué pasará? ¿Se abandonará su suerte al dominicano? Yo entiendo que aquí hay que impulsar el avance de la empresa privada, pero también el Estado no puede abandonar posiciones neurálgicas como la energía eléctrica, no puede abandonar posiciones neurálgicas como las telecomunicaciones, no puede abandonar posiciones neurálgicas como el transporte, porque aquí los dominicanos ganan sueldo muy bajo. Y si no se le da la asistencia, no se le da la ayuda, aún en el transporte sería nefasto para el salario, para la sobrevivencia de muchos dominicanos que con bajo salario no pueden llegar a su lugar de trabajo. Pensemos, fortalezcamos instituciones como la ONSA, fortalezcamos instituciones que permitan dar un buen servicio. Señores, el metro funciona bien y se está extendiendo, y el teleférico funciona bien y se está extendiendo. O sea, busquemos soluciones en conjunto, y no en el cual el Estado pueda hacer competencia al sector privado, porque nunca habrá igualdad de condiciones entre el Estado y el sector privado para competir. O somos aliados o somos separados, y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Otra parte que quiero tocar, señores, es llamar al Ministro del Medio Ambiente, Orlando Jorremera, a ser más proactivo. A ser más proactivo y ser un... Tener una actuación que le permita evitar lo que está ocurriendo. ¿Y no sería mejor decir que sea más responsable? Lo que pasa es que... ¿Sabes por qué digo ser más proactivo? Porque él está actuando cuando ya suceden las cosas. Precisamente. Está reactivo. Entonces no puede ser reactivo. No puede ser reactivo, tiene que ser más preventivo. En materia del medio ambiente, este gobierno tiene que ser más activo para evitar y tener prevención en lo que está sucediendo. Aquí hay problemas, se denuncia problemas en el sur del país, en zonas protegidas, en Las Dunas, en la Sierra de Bauruco, en el Lago Enriquillo. Aquí en Yamasá se denuncia problemas del medio ambiente. En el este se denuncia problemas del medio ambiente. Entonces, algo está pasando, Orlando. Debemos ser más proactivos y evitar que el daño continúe, porque el medio ambiente es vital para nosotros poder seguir superando los avatares. Es cierto que el río Haina está siendo impactado. Es cierto que el río Nizao está siendo impactado. Y miren, que estamos hablando de dos lugares que aportan la mayor cantidad de agua al Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo consume el agua que está en el río Nizao y que proporciona el río Haina Mano Guayabo. Si no cuidamos estos afluentes, ¿qué pasará? Nos quedaremos sin agua. Y no podemos llegar ahí. Debemos enfrentar con dureza y con firmeza a esos actores que aprovechan nuestros recursos naturales, porque mañana puede ser más lazar que el chivo. ¡Cundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!